Lo que revela el lenguaje corporal de Kate Middleton y el príncipe William en su reaparición pública. Una sorpresa para los fans de la realeza británica fue ver nuevamente a la princesa de Gales, Kate Middleton, mientras hacía compras con el príncipe William, tras las distintas teorías conspirativas que se tenían en torno a su paradero. Y si bien esta noticia ha generado satisfacción y tranquilidad, y habría sido usado como una estrategia para detener los rumores falsos sobre ella, esto sería realmente lo que revela el lenguaje corporal de los duques de Gales, detallado por una experta. Ha sido la experta Judy James quien ha dicho al Daily Mail que Kate Middleton transmite confianza en el vídeo que se ha viralizado en redes. Kate camina delante del príncipe, dando pasos muy extensos que darían a entender que no tiene ningún tipo de fragilidad física. Reveló además que ella mantuvo su cabeza erguida y lució una sonrisa que parece indicar que está optimista y alegre. Del príncipe William detalló que se muestra cabizbajo, quizás por el efecto que crea su gorra, pero que en general se ve confiado y con seguridad, y además se les ve a los dos sin temor a tener que esconderse del público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!